Britney Spears se disculpó con su público después de que el miércoles se desahogó en esa corte y dijo que quiere ponerle fin a la tutela de su padre, que ha controlado su vida por 13 años. Recordemos que la cantante siempre les dijo a todos sus fanáticos que ella estaba muy bien y que no tenía nada de qué preocuparse. Aquí está Ronder Figueroa con lo que está en boca de todos y por qué se disculpó particularmente. Así es Jessica, porque bueno, era una mentira. Ella sabía que no estaba bien, pero lo utilizó por algo muy importante, porque les cuento que ella a través de sus redes sociales, la princesa del pop, quiso aclararle a toda su fanaticada por qué había mentido sobre su salud mental y emocional. Britney Spears se disculpó con sus millones de seguidores por fingir que estaba bien de salud en medio de su batalla legal por su tutela. Lo hizo para defenderse y sentirse mejor con ella misma y admitió que ha estado en estado de negación, de shock y traumatizada, que no es feliz y que no puede dormir y que está enojada y está deprimida y llora todas las noches por la situación que atraviesa. Bueno, después de este episodio sí les quiero contar que la cantante y su novio Samashgari se fueron a Maui y compartieron unas imágenes muy juguetonas rumbo a Hawái. Hay que esperar en cómo va a resolverse todo este problema de la tutela. Bueno, y cambiando de tema, ya les digo que el príncipe Harry ya está de regreso en el Reino Unido y hoy al mediodía o la local del Reino Unido aterrizó en el aeropuerto de Heathrow en un vuelo comercial proveniente de Los Ángeles y de inmediato fue trasladado a su residencia para comenzar un aislamiento de cinco días antes de lo que muchos anticipan será la incómoda reunión con su hermano William en la inauguración del monumento a la princesa Diana, que se va a develar este próximo jueves primero de julio en el Palacio de Kensington y esta será la primera vez que se volverán a ver cara a cara desde el mes de abril cuando él asistió a los servicios de su abuelo y que como tú sabes bien, la entrevista que dio a Oprah pues melló en la situación familiar. Y bueno, esta es una noticia que no me gustaría dar y se trata del fallecimiento de la periodista Edna Schmidt a sus 51 años de edad. Ayer se dio a conocer su deceso en las redes sociales. Al parecer todo sucedió en la finca donde Edna vivía en Puerto Rico, pero aún se desconoce a ciencia cierta la causa de su muerte. En los últimos años Edna habló valientemente y abiertamente de su lucha contra la adicción al alcohol y sabemos que libró una batalla titánica para sobreponerse a esta enfermedad. Aquellos que tuvimos el privilegio de conocerla siempre la vamos a recordar como una periodista excepcional, alegre, noble y con un gran sentido del humor. Una mujer muy elegante. Descanse en paz, querida amiga Edna Schmidt. Bueno, nuestras condolencias contigo y por supuesto con toda su familia y todos los fanáticos que la siguieron. Gracias Roner, que en paz descanse.